México, la nueva televisión digital, en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad, para ti. Hola que tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo, desde la bella ciudad de Pereira, Rizaralda, mira nada más, Colombia por supuesto, bello país, cultural, y bueno, saludamos a la licenciada Rosalba Ortiz, ella es defensora de los derechos humanos de México, mira nada más. Buenas tardes, ¿cómo estás doctora Rosalba? Muy bien, muchas gracias, bueno, agregando, tengo dos especialidades, una en amparo penal, la otra en justicia penal para adolescentes, y soy licenciada en Derecho, y bueno, lo demás he tenido diplomados en Derechos Humanos en varias instancias, en personas en reclusión, en diferentes temas, de personas con discapacidad, migrantes, indígenas, que me he especializado en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, además he trabajado en la Fiscalía General de la República, en políticas públicas. Actualmente estoy colaborando, como lo hago desde hace 40 años, con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y trabajo los fines de semana, y no me he retirado todavía, tengo 44 años de servicio, pero ya me debo jubilar, porque tengo 61 años. Pero aquí estamos, aquí de visita en esta hermosa ciudad, y pues contigo agradecerte desde antemano el reconocimiento del Congreso que nos hiciste el favor de llevar a Nueva York, y bueno, pues ahora aquí en Risaralda, en Colombia, estamos recibiendo el calor y el cariño de toda esta ciudad. Bueno, sí, ayer nos vimos allí en la Asamblea Departamental de Risaralda, donde recibiste un reconocimiento también, y en este evento tan majestuoso. Cuéntame un poquitito de todos esos eventos, porque yo te veo en muchos eventos a nivel internacional. ¿Cómo es el tema? Bueno, pues ya mi edad, mi experiencia y las actividades que realizo también en favor del respeto a los derechos humanos de las mujeres, pues me ha llevado a conocer muchísimas personalidades, y bueno, entre ellas me hacen el favor de darme un reconocimiento por mi trabajo, después de tantos años, porque pues a veces uno no sale de su trabajo, pero ahora que he tenido la oportunidad de salir a la calle, salir a otros países, bueno, pues uno se relaciona. Y justamente te comentaba que en República Dominicana estuve hace 15 días, y me dieron reconocimiento, una citación que le llaman de Nueva York, pero fue de una persona que hace labor comunitaria en República Dominicana, fui a República Dominicana 7 días, y ya de ahí el reconocimiento me lo entregaron en Nueva York. Es por eso que no pude estar en tu evento del Congreso de Colombia, pero bueno, voy a ir a Bogotá, hace muchísimo, desde que Geraldine, mi hija, terminó la telenovela Victoria, no he ido a Bogotá, paso en el avión, pero nada más de paso, pero quiero estar allá en Bogotá. Claro que sí, bienvenida ya a su casa. Bueno, un poquitito de esta labor de derechos humanos y de la defensoría, de estos derechos a nivel internacional, especial en México, ¿cómo se está trabajando este tema? Bueno, todos los días. Es incansable lo que varias organizaciones y grupos de ONGs están haciendo por la defensa y el respeto a la mujer y con la igualdad que debe de prevalecer. Incluso han sabido que hay grupos de mujeres muy fuertes, de jóvenes, que han tirado hasta esculturas, que dicen, ¿por qué nada más son hombres los que están en esculturas? ¿Por qué no hay mujeres? Y han tirado varios, ¿no? Y ponen esculturas de mujeres indígenas, de mujeres que nos representen. Yo soy una persona muy respetuosa, Uber, y te he visto en Nueva York y muy movido en las actividades y junto con la organización, con Ana Rivilla en AR Productions que ustedes representan para Latinos del Mundo IVIP y un homenaje a la prensa internacional. Y gracias ayer por tu reconocimiento, por el que nos diste con todas las firmas de las personalidades en Colombia, que la verdad yo me lo llevo con mucho corazón y te lo agradezco en segunda ocasión, primero en el Congreso y ahora en el que nos trajiste ayer. Dinos de ese reconocimiento que diste a todas las personalidades. Bueno, nosotros hacemos un evento, Alfombra Roja, en el Congreso de la República, donde hacemos reconocimiento a los artistas cada año. A los artistas del canal Mexicalísima TV le entregamos un reconocimiento con todas las firmas de los senadores y de los invitados especiales. O sea que si vas a estar el próximo año, en nuestros 10 años, tú vas a firmar esos reconocimientos. Y a los artistas de vieja data, como al maestro Darío Gómez y otros artistas grandes, Rudy Márquez, que llevas la firma ahí, pues se les da la máxima condecoración que ya la licenciada Rosalba la tiene. Gracias. Miren, le digo, saludo así porque tengo una fractura aquí en la mano por andar corriendo, ya saben, ya nuestra mente joven no responde el cuerpo grande, entonces me ganó el peso y me caí, pero miren, aún así aquí está, aquí estoy presente y así anduve en República Dominicana, en Nueva York y aquí. Es difícil, pero bueno que fue la izquierda, porque fue hacia la derecha, me hubiera dado toda la torre, la cargadera de maletas, porque pues uno tiene que, no tengo quien me ayude desde que yo solita y voy cargando. Pero así andamos todos, mira tú con todo tu equipo andas todos los días, imagínate. Y una felicitación a tu hija, que es parte del equipo, que está aquí, y qué bueno, gracias a Dios. Entonces la familia tiene que contribuir y apoyar, porque pues es parte de lo que uno se desarrolla, y al ratito tu hija va a ser productora de este canal, y si no es que lo es ahora. Sí, ella ya es la directora ejecutiva del canal Mexicanísima TV, y bueno, hay una, y la otra hija mayor ya es la directora general del canal para Colombia. Vea, no lo sabía y yo me lo imaginaba, porque cuando son cosas de familia, Dios te abre los caminos, porque encaminas a tu familia, y la llevas hacia arriba, y eso es para todos. Dios siempre nos acompaña, la Virgen de Guadalupe, que la verdad de encomiendes, estamos en unos tiempos tan difíciles, que sí debemos de pedir a Dios siempre que nos ilumine nuestro camino al salir de casa, y en la noche dar gracias a Dios y a nuestra familia, que estamos con vida, que estamos bien alimentados. Y bueno, qué más le puedo decir, ya salió la mamá, la abuela, ¿verdad? Pero ni modo, soy, aparte de ser abogada, pues soy ser humano, soy madre, soy abuela. Así de que me salió ahorita. Muchas gracias, gracias por la entrevista tan linda, muy amable. Bueno, Rosalbita, muchísimas gracias a ti, a mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial, se les quiere, bye bye. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.